Hola, muy buenos días a todos. Vamos a darle inicio al webinar el día de hoy. Realmente no lo habíamos empezado antes porque estaba programado para las 10 y 30. Voy a empezar pues a todos de antemano agradecerles su disposición para conectarse a este tipo de espacios que son especialmente diseñados para ustedes. El día de hoy hemos organizado un webinar que será liderado por nuestro afiliado Mayek Agua sobre ahorro de energía en sistemas de refrigeración industrial. Quien les habla es Melisa Sarmiento. Yo soy coordinadora operativa del capítulo norte en Acaire y tengo a cargo el webinar del día de hoy. Antes de iniciar voy a darles algunas recomendaciones de participación para el desarrollo del webinar del día de hoy. Les pedimos en el desarrollo del webinar mantener en silencio los micrófonos para no interferir la voz del audio del conferencista. Al igual que les pedimos apagar las cámaras de video para no restarle calidad al desarrollo del webinar. Para la sesión de preguntas vamos a poder irlas escribiendo por el chat que tenemos abierto desde ya y al finalizar el webinar vamos a disponer de un espacio para responder todas las inquietudes que no sean posibles. Les recomendamos no interrumpir al conferencista y para las personas que experimenten algunos problemas de conexión que no nos estén escuchando o que no estén viendo la presentación de diapositivas informarlos mediante el chat y validar si pueden salir y volver a ingresar para superar el problema de conexión. A las personas que actualmente se encuentran ingresando les pedimos por favor que traten de identificarse con el nombre y el apellido para nosotros poder validarlos como participantes. Y finalmente les comparto el mensaje de que esta grabación va a ser, este webinar va a ser grabado para posteriormente ser colgado en el canal de YouTube de Acaire en el caso de que tengamos personas inscritas y no logren conectarse sobre la obra inicialmente planteada. Finalmente procedo con la presentación del conferencista que tenemos para el día de hoy. Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Gustavo García. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de refrigeración en Colombia y la región andina. Actualmente se desempeña como gerente de ventas en Mayecagua y es presidente del capítulo de IARACAIRE para Colombia. Bienvenido ingeniero. Melisa y a todos los participantes, muy buenos días. Muchas gracias por participar de este espacio. Les agradezco el tiempo. Sabemos que en estas épocas se tiene bastante afluencia de webinars y es gratificante contar con la presencia de todos ustedes en este momento. Bueno, entrando ya en materia, vamos precisamente como lo comentamos acá, hablar de ahorros de energía en sistemas de refrigeración industrial. Este tema, digamos que se ha venido volviendo un tema muy importante para todos los que tenemos que ver con operación, diseño, mantenimiento de los sistemas de refrigeración industrial, puesto que más que garantizar las temperaturas que de entrada, cuando uno diseña un sistema y lo pone en funcionamiento, lo básico, lo lógico es que las temperaturas estén garantizadas. Pero más allá de eso, necesitamos es tener la menor, el menor consumo energético en nuestros sistemas. Y vamos a entrar en materia comentando pues cuáles son las distintas puntos a atacar en cuanto a lo que se llama ahorro energético. Yo he dividido en cinco bloques principales, lo que es el valor de energía en sistemas de refrigeración. Vamos a empezar a hablar del primer factor, que es uno de los más importantes y más fáciles de pronto para para una empresa de poder atacar. Básicamente, cuando hablamos de ahorros de energía en sistemas de refrigeración, lo hablamos, cuando hablamos de refrigeración industrial, queremos atacar es la parte de la refrigeración por amoníaco. Entonces, cuando empezamos a hablar del aceite en los sistemas de refrigeración, pues es porque tenemos problemas en los separadores de aceite, porque también se tiene una inadecuada selección del aceite y también por falencias en cuanto al mantenimiento o los procedimientos de drenaje que tenga establecida cada planta. La idea en un sistema de refrigeración industrial por amoníaco es precisamente que no tengamos presencia de aceite en los evaporadores, porque ahí es donde comienza el problema de incremento de consumo energético en un sistema de refrigeración. como podemos ver acá, precisamente el aceite empieza a actuar como un aislante en la transferencia de calor. Si ustedes se fijan acá en la imagen del centro, esa acumulación o esa parte roja y esta película roja delgada que se ve, empieza a ocupar un área de transferencia dentro del intercambiador, pues bien sea un intercambiador de calor o un evaporador. Y al empezar a tener esa cantidad de aceite dentro de mi evaporador, empiezo a restar área de transferencia. Esa resta de área de transferencia se ve digamos que traducida en disminución, en aumento perdón de temperatura y por tanto provoca o hace que para yo mantener la misma temperatura en mi cuarto, deba empezar a bajar el set point de temperatura de temperatura de evaporación en mis equipos. Al realizar esta disminución de temperatura de evaporación, pues empiezo a notar que los equipos como entregan menos capacidad al tener que bajar la temperatura de evaporación, necesito tal vez encender otro equipo adicional o si el equipo estaba descargado empiezo a tener, empiezo a experimentar un aumento en su capacidad y por lo tanto un aumento en los amperios y por lo tanto pues un aumento en los kilovatios hora que se tiene en el sistema. Entonces, por eso es tan importante que ese aceite que se empiece a acumular, se empiece a drenar y más allá que eso, pues es pensar en que podamos evitar que llegue hasta el evaporador. Hasta el evaporador, perdón. ¿Y cómo lo hacemos? Pues precisamente en el sistema de refrigeración, en cuanto al compresor que es el que requiere el aceite en sí en un sistema, debo evitar es que se vaya ese aceite hacia mi sistema y para lograrlo pues debo tener presente el que en mi mantenimiento tenga los filtros coalescentes en buen estado. Y en sistemas críticos, sistemas especializados, también debo contar si es el caso con un separador de segunda etapa. El separador de segunda etapa es como el que decíamos acá, externo al compresor. Hay diferentes tamaños, obviamente, de acuerdo al desplazamiento volumétrico que tenga todo el sistema de refrigeración. Otro tema que hemos observado durante los últimos años es que cuando se venía usando aceites minerales de tipo napténico, el comportamiento de este aceite frente al arrastre y la llegada de aceite finalmente hasta los evaporadores era bastante alta. Y afortunadamente, digamos que con las últimas tecnologías y los últimos desarrollos de la parte de lubricación, ya contamos con aceites semisintéticos o también con los sintéticos. Para el caso del amoníaco, lo ideal es de pronto trabajar con semisintéticos siempre y cuando no tengamos que bajar de una temperatura de menos 45 grados centígrados o menos 47. Y de ahí para abajo ya sí es necesario empezar a trabajar con aceite 100% sintético. La ventaja de estas dos nuevas familias de aceites en el uso de aplicaciones de refrigeración con amoníaco es que justamente me garantizan el mínimo arrastre hacia el sistema. También empiezo a tener un menor consumo eléctrico en el mismo compresor. Tengo también menores temperaturas de descarga. Haciendo todo esto, pues que el compresor trabaje de una manera más adecuada. En ese tema de los aceites semisintéticos, pues existen precisamente dos estilos, dos tipos de aceites. El semisintético para temperaturas hasta menos 40 y el semisintético para temperaturas hasta menos 45. De acuerdo al uso que requiera, pues se debe escoger cuál es el mejor aceite. Algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que en el tema del manejo de aceite, comúnmente se hacen de pronto los procesos de drenaje, pero tal vez no se lleva el control o una bitácora para saber cuánto estoy agregando en el sistema y también ir contabilizando cuánto he podido drenar. Porque lo fácil de pronto es que cuando se ven disminuidos los niveles de aceite en los visores de los compresores, simplemente se hace la adición del aceite y no se lleva un control para ir viendo, bueno, si yo estoy agregando un litro, esperaría casi sacar un litro. Obviamente va a ser imposible poder sacar lo mismo que se está agregando, pero ver cómo es esa tendencia y evitar que estemos agregando, digamos, que en un semestre 10 o 15 litros y apenas hayamos podido drenar 2 o 3 litros. Porque eso a la final significa que se me está empezando a acumular el aceite y el aceite no se acumula en alta, en el lado de alta, que es donde no tenemos afectación, sino que se nos empieza a acumular en el lado de baja. O sea, en los evaporadores o en los tanques recirculadores si tenemos un sistema de bombeo. ¿Qué debemos revisar? Entonces, pues, como lo comentamos con el tema de los filtros, pues hay que hacer revisión o cambio de los filtros coalescentes. Lo ideal es que cada vez que se hace el cambio de aceite completo, también se haga el cambio de los filtros coalescentes, o por lo menos cada 15.000 horas. Que se analice la viabilidad, pues, del cambio de aceite. Si estamos trabajando con aceites de base en abdénica o minerales, que digamos que eran de generación, de generación de hace 10, 15 años atrás. Si ya el sistema es bastante antiguo, tanto como pasaba con algunos temas con las cervecerías, de que los sistemas de refrigeración estaban diseñados para menos 10 grados y a medida que se fueron subiendo las temperaturas de evaporación, los desplazamientos también de los compresores se aumentaron y por tanto hubo de pronto arrastre de aceite. En esos casos, en esos procesos, en sistemas grandes, en donde se ha venido aumentando las temperaturas de evaporación, precisamente también para tener ahorros de energía, se hace conveniente tal vez la instalación de separadores de aceite de segunda etapa. Y como lo comentábamos en la diapositiva anterior, pues, que tengamos una bitácora estricta de cuánto estoy agregando y cuánto estoy drenando. No solamente drenar y desechar, sino también contabilizar qué cantidad de aceite estoy drenando. Bueno, eso en cuanto al aceite, que digamos que es una de las labores que deben estar en la agenda de cualquier sistema, perdón, de la parte de mantenimiento de cualquier empresa que tenga un sistema de refrigeración. Otro problema que nos aqueja bastante es el aire cuando ingresa en los sistemas de refrigeración. Normalmente, en cualquier sistema, ahí sí podemos hablar de que sea en freón, en CO2, en amoníaco, en propano. Cuando yo realizo mi comisionamiento, hago primero un proceso de vacío que tiene como finalidad descargar o evacuar el aire que tenía el sistema en su instalación previa y, además, evaporar el agua que se puede haber acumulado durante el proceso de instalación. Cuando se hace este sistema o este proceso de manera correcta, el sistema arranca y los valores y los consumos que se tienen son los nominales de diseño. Con el tiempo, cuando yo tengo un sistema de refrigeración en donde empiezo o donde tengo temperaturas por debajo de menos 33 grados centígrados, para poder tener esas temperaturas en el aire, el amoníaco va a estar en una temperatura menor, digamos 5 grados, que es más o menos el estándar que se maneja entre evaporación y aire. Y ya con esos 5 grados menos, estaríamos hablando de menos 38 grados en el amoníaco, con lo cual, a partir de menos 33, de acuerdo a la tabla de presión y temperatura del amoníaco, ya tenemos, ya estamos trabajando el amoníaco en presiones negativas, o sea, por debajo de la presión atmosférica. ¿Qué significa esto? Que yo en un sistema de refrigeración, cuando tengo esas condiciones, y ya con el paso del tiempo, los prensastopas en las válvulas pueden empezar a tener, no fuga de amoníaco hacia el exterior, sino entrada de aire hacia el interior. Y esa entrada de aire, pues lógicamente, me empieza a afectar la presión de descarga. Digamos que si yo en clima cálido tengo el diseño hecho para 35 grados, lo normal en el día más caluroso, a la hora más caliente del día, es que yo estuviera registrando una presión de 12.5 bar en el sistema. Si yo tengo una bitácora de operación de mi sistema, y noto que a medida que ha pasado el tiempo desde que se hizo la instalación, al día de hoy, y observo que tengo unas presiones de 12.5, después 12.7, y ya voy llegando a los 13 bar, o el equivalente en PSI, estaríamos hablando de 185 PSI, 190, 195, ¿cierto? Es un indicativo de que puedo estar teniendo tal vez aire en el sistema de refrigeración. Cuando... ¿Alguno de los asistentes tiene el micrófono abierto? Ok, gracias. Y cuando tenemos precisamente ese aumento en la presión de descarga, este... Este... Este programa, esta pantalla que vemos acá, es de nuestro software de selección, y, pues, la quiero mostrar precisamente para que se den cuenta lo que pasa cuando yo tengo una misma temperatura de operación, tengo una capacidad, digamos, de 81 toneladas de refrigeración, y una potencia absorbida de 111 kilovatios. Bajo la misma condición de temperatura de operación, yo, si tengo un aumento, digamos, de 4 grados en la temperatura de condensación, noten que la capacidad casi no disminuye, pero en cambio la potencia del freno sí aumenta de forma importante, casi un 7 o un 8%. Es por eso que es tan importante poder tener un sistema, ojalá, pues, tener un purgador de gases no condensables, porque cuando yo hago purgas manuales, voy a tener lo que se aprecia en esta gráfica del lado izquierdo, donde a medida que, digamos, se va acumulando aire, empieza a subir la presión de condensación, llega un fin de semana en donde hago una purga manual, efectivamente veo que hay una mejora, vuelvo a llegar a la presión estándar de diseño y vuelvo a tener otra vez un incremento en la presión porque, pues, todavía, digamos, que no he podido corregir la fuga o mi sistema es tan grande y es tan complicado o prácticamente imposible ubicar la entrada que definitivamente, pues, voy a tener que convivir con ese problema. Entonces, cuando yo sé que tengo que convivir con el problema y hago purgas manuales, probablemente en algún momento no hago la purga suficiente, y se me va acumulando y se me va volviendo acumulativo el problema. El tema es que, como lo veíamos acá, en la medida que esto se siga subiendo, puedo llegar a tener una potencia absorbida ya cercana a la capacidad del motor y el compresor, como lo hace con cualquier marca, el microprocesador, lo que hace no es apagar el equipo por alta presión, sino que empieza a descargarlo y al descargarlo, pues, obviamente, ya no voy a lograr la temperatura de evaporación que necesito por lo tanto, no voy a tener la temperatura de aire o del fluido que estoy enfriando adecuada y, pues, comienzo a tener más problemas, no solamente de consumo de energía, sino también ya de falta o de calidad o de calidad de frío en mi sistema. Por esa razón, entonces, es que es interesante o importante en un sistema, sobre todo en los que trabajan en bajas temperaturas, tener el purgador de gases no condensables, pues, porque él está, digamos que monitoreando precisamente esa condición y automáticamente va evacuando el aire para permitir mantenerme yo en la temperatura de condensación en la que se diseñó el sistema. Un tema que viene, digamos que, como, por decirlo así, como un bonus de tener el ingreso de aire al sistema es también que, como el aire contiene un porcentaje importante de humedad, pues, en la medida que voy, que me va ingresando aire al sistema, también me va a estar ingresando agua implícitamente ahí y esa agua, pues, también tiene unos efectos nocivos pero que ya no se notan en la parte de alta, o sea, en la descarga, sino que se empiezan a notar en la parte de evaporación, de la temperatura de evaporación. Fíjense ustedes lo que sucede cuando hay un aumento en el porcentaje en la cantidad de agua diluida en el amoníaco. En la medida que tengo mayor cantidad de agua en el amoníaco empieza el sistema a tener un aumento en la temperatura de evaporación o de saturación equivalente a una presión X, por ejemplo, aquí se está hablando de menos 40 grados centígrados o Fahrenheit, que equivale a 8.9 pulgadas de mercurio en vacío. Entonces, ¿qué sucede? Claro, al tener más agua pues empieza a subirse la temperatura de evaporación y así como sucede con el aceite pues me toca entonces bajar la temperatura de evaporación, eso me obliga a encender más compresores o cargar más el compresor y por lo tanto también empiezan a tenerse mayores números en cuanto a los kilovatios hora que me empieza a registrar todo el sistema. El agua pues hay que hay que extraerla, ¿cierto? También existen en el mercado diferentes tipos de deshidratadores. Hay unos procedimientos manuales, hay otros procedimientos un poco más automatizados de acuerdo a la marca y fíjense que en este en este punto por cada 0.5 grados que se aumenta la temperatura de evaporación es necesario aumentar en un 2.5% la capacidad del compresor para compensar esa situación anormal del sistema. Para poder digamos que tener esa verificación de qué cantidad yo estoy experimentando en mi sistema de refrigeración existen en el mercado unas pipetas que tienen un aforo en la parte baja que me mide mililitros justamente para poder hacer el conteo. Entonces el procedimiento es que yo tomo amoníaco líquido con las debidas protecciones y elementos de protección personal por el lado de baja es decir por el lado donde está la evaporación lleno el tubo hasta los 100 mililitros y dejo que el refrigerante empiece a ebullir con el calor del ambiente y al cabo digamos de 15 20 minutos ya tengo ebullición total del amoníaco y si el sistema tiene algún porcentaje de agua pues se va a ver registrado acá que queda un remanente líquido y ya como se ve digamos por fuera ya uno ve que se pierde el hielo significa que ya no hay refrigerante y el remanente que queda pues se equivale precisamente a la cantidad de agua que tenga el sistema en ese momento existen en el mercado como les digo pues varios varias opciones existe por ejemplo este que es un desarrollo que hicimos nosotros de purgador de perdón de deshidratador que funciona con con gas caliente como medio evaporante de ese amoníaco y lo que se hace digamos es es algo similar a lo que se realiza acá solo que el tanque pues recoge el amoníaco que se evapora y lo devuelve al sistema y al final se tiene un remanente aquí en la parte baja que se drena aquí como se observa en la parte inferior ya de manera manual bueno ya nos salimos un poco de lo que es el aire y el agua y y el aceite que son que son como los temas que que desde el punto de vista de mantenimiento puedo yo atacar directamente como como siendo yo como el ingeniero de planta o el ingeniero de mantenimiento hay otros temas muy importantes que que hay que tener en cuenta para el proceso sobre todo de de diseño y de en el momento en que ustedes de pronto como usuarios de refrigeración o como instaladores pues es es importante tener en cuenta estas pautas para garantizar que se tenga un sistema de condensación adecuado qué es lo que sucede así como veíamos en unas diapositivas anteriores la comparación con nuestro programa de selección de lo que ocurre con la temperatura con el consumo eléctrico al aumentarse la temperatura de condensación eso se puede dar por dos por dos por dos por dos por dos puntos uno pues la entrada de aire como lo comentamos antes o dos porque el condensador bien sea que haya quedado mal seleccionado o subdimensionado o bien sea porque el condensador también empieza a tener problemas de incrustación en el serpentín lo que disminuye la eficiencia en la transferencia de calor y por lo tanto me empieza a suceder también un problema de elevación de los kilovatios que consume el compresor y pues volvemos al mismo tema terminamos pagando una factura de energía más costosa entonces en este tema pues antes de entrar como en los detalles existen tres tipos de condensadores en la parte de refrigeración industrial los de tipo evaporativo que los conocemos seguramente la mayoría en las aplicaciones de amoníaco que digamos que incluyen la presencia de agua y aire en el proceso de condensación similar a una torre de enfriamiento están los de tipo placas placas semisoldadas especiales para trabajar amoníaco las cuales trabajan con agua que viene enfriada o refrigerada desde una torre de enfriamiento y los hay también de aire así como los sistemas de preón lo común en un sistema de preón es ver la condensación por aire también en amoníaco se puede trabajar precisamente digamos que en aplicaciones sobre todo petroquímicas en donde conseguir agua en el sitio de trabajo es imposible o muy costoso se hace necesario utilizar este tipo de condensadores también en amoníaco los usamos también a veces con frecuencia en zonas como Bogotá o Río Negro si estamos hablando de Medellín o en toda esa zona por encima los 2000 metros sobre el nivel del mar porque podemos garantizar también que con un condensador por aire pues puedo también seguir manejando unas temperaturas de condensación similares un poco más altas pero similares a las del tipo evaporativo bueno los puntos que se deben tener en cuenta precisamente en el tema del diseño si ustedes están de pronto en un proceso de que van a crecer es importante que tengan en cuenta estos puntos o si van a ser una planta nueva lo primero es que busquemos seleccionar el sistema y el condensador obviamente con la temperatura de condensación lo más baja posible digamos que hasta hace unos 10 años 15 años siempre se hablaba de que en zonas como Bogotá se trabaja con 30 grados de condensación durante todo el año y zonas como zonas cálidas como Barranquilla Bucaramanga Cali siempre se trabajaba con 35 pero y todo eso pues en función de obtener un costo beneficio adecuado de la inversión inicial de equipos resulta que ya con los con los aumentos que hemos empezado a sufrir desde hace unos buenos años ya en cuanto a la tarifa de kilovatio hora esa condición ese costo beneficio ya ya no ya no es tan atractivo obviamente si en el CAPEX como tal es atractivo pero en el OPEX se empieza a volver que si uno lo calcula a 5 años o hasta 10 años pues el haber seleccionado un equipo barato me trae unas consecuencias de consumo de energía para toda la vida como se dice cierto que ya nos las podría corregir a menos que cambiar al equipo entonces ya en Bogotá por ejemplo pensamos no solamente en 30 sino poder bajar hasta 25 grados centígrados puesto que ya como el vulgo acá es de 16 grados y teniendo 25 pues todavía tengo 9 grados de distancia de delta T esto mismo es un poco más difícil de aplicar en zonas cálidas como en Barranquilla o Cartagena porque allá el vulgo húmedo está por ahí en 27 5 28 ya últimamente con los temas de calentamiento global podemos estar hablando de 28 5 y ya bajarnos de 35 en ese delta T que existía ya de 8 grados pues es más complicado en Medellín por ejemplo si se puede aplicar este tema que a veces se diseña solo con 35 pero sabiendo que el vulgo húmedo en Medellín ya es de 23 o 24 grados si podría yo trabajar por ejemplo con 32 o 33 grados de condensación y tendría unos beneficios en consumo eléctrico a futuro también lo del otro tema es que a veces en los procesos de licitaciones cuando el cliente no establece una temperatura de vulgo húmedo algunos diseñadores tienden a seleccionar los equipos con vulgos húmedos más fríos más bajitos de pronto tomados de tablas del IDEAM pero de hace 5 o 10 años en donde tal vez por ejemplo todavía se hablaba que en Barranquilla se podía tener 27 grados de vulgo húmedo o que en Medellín estábamos en 21 o que en Cali estábamos en 23 y eso con el tiempo y digamos desafortunadamente con los problemas de calentamiento global pues se ha venido corriendo ¿cierto? entonces ¿qué implica eso? que ya en la realidad yo por ejemplo en Cali ya no puedo seleccionar con 23 grados de vulgo húmedo sino ya obligatoriamente tiene que andar uno entre 25 o 26 grados en Barranquilla ya no puedo estar en 27 sino en 28 o 28.5 y en Bogotá ya no ando en 14 o 15 sino que ya estoy en 16 o a veces se selecciona con 17 grados todo esto es precisamente para que la selección del equipo del condensador tenga un área de transferencia suficiente que me garantice que el compresor me va a trabajar en la temperatura de condensación adecuada la más baja posible como decimos y esto me representa un ahorro en kilovatios a partir de que hago ya el comisionamiento y de ahí en adelante pues para toda la vida entonces el ahorrarse en el condensador 10 mil dólares 15 mil dólares es algo que rápidamente se recupera en consumo eléctrico metiendo desde el comienzo de una vez mejor el condensador con el tamaño adecuado el otro tema es que de pronto también ustedes se recordarán hace bastantes años lo común lo común era ver condensadores evaporativos de tipo centrífugo pues si tienen la ventaja de que son silenciosos no han salido todavía del mercado precisamente porque para aplicaciones como en hospitales o en club en sitios de aglomeración de personal se tiene que cuidar el tema del ruido pero el equipo el condensador de tipo centrífugo desafortunadamente es el más ineficiente en cuanto a consumo eléctrico entonces es mejor buscar el tema de los axiales y en ese tema de los axiales pues también ha habido una mejora en la parte de la tecnología buscando ahorros energéticos y minimizar el impacto acústico y es con el uso de los variadores o con el uso de aspas con un álave con una geometría de álave especial para minimizar también ese ruido bueno en el control de presión también se tienen avances y es bueno que también ustedes como usuarios empiecen a adoptarlos cuando yo tengo un sistema de condensación como veíamos ahora como yo lo diseño para la temperatura de bulbo húmedo máxima pues obviamente en la noche yo ya no voy a tener en Barranquilla los mismos 28 grados de condensas de bulbo húmedo sino que ya se me baja 22 o hasta 20 grados tal vez esa temperatura de bulbo húmedo ¿qué implica eso? que yo en la noche pues obviamente no debería tener encendidos todos los los motores del condensador sino que más bien haciendo un control por presión de descarga puedo empezar a apagar ventiladores si tengo varios o en el caso de que ya solo tenga un ventilador pues empezar a utilizar variación de velocidad para poder modular de esa manera el flujo de aire y evitar que se me baje también demasiado la presión de condensación digamos que si uno mira desde el lado del compresor pues sí para el compresor sería muy bueno que se baje todo lo que quiera la presión de condensación pero el sistema sí se va a ver un poco afectado porque también los diámetros de las tuberías sobre todo en la parte del líquido de alta las válvulas de expansión también están diseñadas a un cierto delta P entonces aunque sí debo procurar bajar lo que yo pueda lo que más pueda hay un límite que el diseñador ya debe establecerle al usuario final en donde ya no es tan bueno realizar esto recuerdo hace unos años un tema que precisamente en una planta en Medellín me comentaban de que tenían un inconveniente y era que justo en las horas de la madrugada a las 4 o 5 de la mañana era cuando más problemas de refrigeración tenían los equipos que usaban el refrigerante y analizando todo el tema era precisamente eso que ellos no tenían un control de condensación entonces la condensación se bajaba mucho la presión de condensación bajaba tanto que la presión de alta del líquido no era adecuada y suficiente para que al pasar por la válvula de expansión mantuviera los niveles de amoníaco en el evaporador y empezaba a registrarse a elevación de temperatura por cuenta de que el sistema no tenía la suficiente entrada de líquido refrigerante por causa de la baja presión de condensación entonces esto para que lo tengamos en cuenta como les digo la primera la primera versión de control de presión de descarga se hizo solamente por la parte del sensor de presión y recientemente se ha empezado a hacer un sistema de presión de control de presión más sofisticado que implica estar realizando la temperatura de bulbo de húmedo que tiene el ambiente de esta manera yo puedo ahorrar todavía más y tener algo más de flexibilidad en el control como lo vemos acá en esta gráfica cuando yo tengo un control de presión solo por sensor de presión pues voy a querer que la presión siempre se me mantenga en este en esta línea recta cuando yo ya tengo un sistema de control de presión flotante al poder yo registrar qué temperatura de bulbo húmedo tiene el ambiente pues yo lo que mantengo es como un offset constante de manera que la presión de descarga esté a esa misma distancia durante todo el tiempo y llegando obviamente digamos a las horas más calientes del día a tener la misma temperatura de diseño cierto pues obviamente ese es el condicionante con el que se hace el diseño pero fíjense que precisamente toda esta área que se nota acá es un área de ahorro de energía que puedo tener en el sistema de refrigeración bueno el otro punto importante es saber escoger el compresor adecuado para el sistema ¿cierto? a veces las personas o digamos los clientes finales piensan que de pronto el tema de los compresores de tipo pistón está de salida y que ahora solamente mandan la parada los compresores de tipo tornillo pero no no es el caso realmente digamos que la escogencia de uno u otro depende también de las capacidades tenemos aquí en esta gráfica por ejemplo cuáles son los desplazamientos o la capacidad digamos en cuanto a desplazamiento de gas de cada modelo para el caso digamos de los compresores de pistón que maneja Michael y Kawa tenemos los tipos WA WV y el reciente M y cada uno se mueve en un rango cierto aquí empezamos más o menos hablando pasándonos a hablar en caballos el WA empieza en 12 15 caballos y va hasta 60 caballos 70 caballos y 75 el WV arranca en 50 caballos y va hasta potencias de 150 aproximadamente y el tipo M arranca en potencias de 30 a 40 caballos y puede llegar hasta potencias de 300 caballos perfectamente entonces fíjense que precisamente toda esta zona de acá pues con los compresores de tornillo que tenemos no la pudiéramos cubrir y por esa razón digamos que siguen teniendo vigencia los compresores de tipo pistón de hecho nosotros lanzamos esta línea M poco menos de poco menos de 10 años con unas ventajas sobre el tema de consumos eléctricos interesantes y en ciertas ocasiones tanto los tipo W como los tipo M alcanzan a veces a tener mejores COP que los mismos tornillos bajo ciertas condiciones de presión y temperatura de evaporación y de descarga entonces es un tipo de compresor que sigue siendo vigente que para los temas de ahorro energético a veces en algunas aplicaciones vale tener vale seguir teniendo en cuenta obviamente pues por el tema de que el compresor alternativo hace su proceso de compresión por medio de la fricción cierto pues es un equipo que si se ve enfrentado a un desgaste más rápido que el desgaste que sufre un equipo de compresión de tornillo que hace el sello precisamente con el mismo aceite y en el cual digamos que esa película de aceite hace que que la los servicios o los overhaul que se deba hacer en el equipo sean mucho más largos en un tipo tornillo que en un tipo pistón en el tema del compresor de tornillo pues también se debe se debe revisar qué tecnología se debe utilizar o qué arreglo también se debe hacer es decir si yo tengo compresores solamente de simple etapa y estoy trabajando en temperaturas por ejemplo inferiores a menos 35 o menos 40 grados lo ideal es que yo ya me pase a trabajar el sistema en doble etapa es decir que tenga un sistema en booster que me succiona en menos 40 y me descarga en menos 10 y un sistema de alta que me succiona en menos 10 y me descarga hasta 35 eso se puede lograr digamos con compresores de simple etapa ubicados en la sala de máquinas de manera que hay una zona de booster hay un intercooler y hay una zona de alta o también se puede lograr con un compresor que ya tenga las dos etapas involucradas en el mismo cabezal y con una conexión entre alta y baja se hace esa descarga intermedia este equipo es el que denominamos nosotros el compamo entonces también digamos que si yo tengo un proceso de congelamiento para túneles o para un IQF lo ideal es que yo tenga un sistema en doble etapa porque voy a garantizar también el tema del consumo de energía un simple etapa lo puede realizar digamos hasta menos 40 que es lo que a veces pide un IQF lo puede realizar pero también si uno hace la revisión entre entre los entre los consumos de energía pues se nota que con el tiempo también ese costo operativo el que hablamos el OPEX lo vamos a poder tener de una manera más eficiente en un compresor de doble etapa fíjense ustedes acá permítame yo muevo acá este el modo el panel de comando lo que sucede por ejemplo en la aplicación de baja en donde yo tengo un compresor trabajando en menos 40 grados de evaporación y 35 de condensación en un modelo simple etapa y con economizer o con subenfriamiento de líquido obtengo 229 kilovatios de refrigeración con una potencia absorbida de 153 kilovatios digamos que hablando ya de la parte eléctrica si yo realizo este mismo proceso de compresión con un compresor doble etapa con tornillos de baja y de alta embebidos en una sola carcasa tendría los mismos 229 kilovatios aquí me tocó bajarle la velocidad con digamos que utilizando un variador de velocidad pero noten ustedes la diferencia tan interesante que ya puedo bajar de 153 kilovatios a 137 kilovatios de consumo de energía estamos hablando casi de 20 kilovatios menos y pues multipliquemos eso por las horas del día en que opero y multipliquemos por los días al año en que lo trabajo y multipliquemos por la tarifa de kilovatio hora que tengo en mi planta entonces digamos que es importante poder tener esto en cuenta porque a veces también por el tema del costo de la inversión inicial que es lo que de pronto en lo que se enfocaban muchas empresas hasta hace unos 5 años digamos hacia atrás que era solamente que me salga barato el proyecto ¿cierto? no importa cuánto me consumo porque eso ya es un problema al cliente a mí me interesa como diseñadores que salga barato y que me lo compren pero el tema del ahorro de energía pues ya ya no es problema mío como diseñador ¿cierto? pero entonces si ya uno como usuario empieza a notar o a tener en cuenta esto si ya le puede uno exigir al proveedor del sistema de refrigeración que le coloque un sistema o que al menos se puede evaluar la conveniencia o la recuperación de esa inversión adicional que se tiene por tener un equipo compound o por tener un sistema booster intercooler y alta saber en qué esa diferencia en dinero en cuánto tiempo la puedo recuperar que a veces de pronto pensar en que el sistema o la solución cueste 50 mil dólares más esos 50 mil dólares tal vez en año y medio o menos se puedan recuperar y es un beneficio que finalmente si le queda al usuario los que son usuarios los que los que están asistiendo como usuarios de refrigeración saben que el tema de los indicadores se ha vuelto un tema del día a día en el cual la gerencia siempre le está pidiendo al área de mantenimiento que le mantenga los indicadores en cuanto a kilos de producto producido por kilovatios de energía eléctrica consumidos en unos valores lo más altos posibles ¿cierto? que significan que tengo con menos kilovatios de energía consumidos tengo mayor producción bien sea en kilos o en litros si estamos hablando de alguna empresa de bebidas entonces es interesante e importante que ustedes tengan en cuenta esto a la hora de seleccionar el sistema de refrigeración otro tema importante además digamos de la escogencia del equipo es el uso de los variadores de velocidad en los compresos sobre todo en los de tornillo porque en el tema de pistón aunque si lo puede utilizar el rango de variación que tengo es muy corto y digamos que no podría aprovechar al máximo las ventajas de utilizar un variador de velocidad entonces esto se aplica sobre todo más en los tornillos en donde yo puedo jugar desde 60 hertz o más y puedo bajar hasta 30 o un poco menos ya la digamos que el punto de la mínima velocidad aunque también tiene un componente mecánico el tema eléctrico en cuanto a la mínima velocidad que el motor requiere para que se garantice su refrigeración pues también manda la parada lo normal entonces es 30 hertz hasta 60 hertz que en un compresor de tornillo significa 1750 revoluciones hasta 3550 revoluciones y los hay también de dos clases también en esto es importante que ustedes como usuarios lo tengan en cuenta y es si yo lo voy a pedir el estándar de seis polos o si lo voy a pedir con un filtro de 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 armónicos el tema del filtro de armónicos empieza a cobrar vigencia e importancia en el momento en que el porcentaje que representa la carga eléctrica de mi compresor supera un 40 o un 50% de la capacidad total instalada en mi planta si es necesario o recomendable utilizar filtro activo para evitar que esa distorsión armónica que tiene que genera el variador en la red eléctrica me vaya a afectar componentes electrónicos o de instrumentación ajenos al sistema de refrigeración entonces básicamente esa es la parte que hay que tener cuidado porque de pronto uno también ve la solución los variadores de unos 10 años para acá han venido bajando en precio de manera dramática ya casi que el precio de un variador se acerca mucho al precio de un arrancado suave pero hay que tener cuidado con la escogencia también del variador y si se debe o no aplicar el filtro fíjense ustedes acá lo interesante que es el tema de aplicar el variador de velocidad en un compresor de tornillo en la curva en la curva en perdón en la tabla de abajo en la amarilla yo estoy haciendo es una variación de la de la válvula deslizante de mi compresor manteniendo la velocidad como se observa acá en donde tengo el indicador manteniendo la velocidad constante entonces yo empiezo a bajar el control de capacidad de mi compresor porque digamos que tengo una demanda menor cierto en la noche ya tengo menor demanda o el sistema se fue o se apagaron algunos usuarios y empiezo a tener menos requerimiento entonces de los 349 toneladas por ejemplo en este ejemplo que yo tengo de refrigeración en algún momento puedo estar requiriendo 266 toneladas con un consumo de 213 kilovatios cuando yo aplico variación de velocidad que es como se ve aquí en la tabla verde mantengo el indicador de posición o la válvula deslizante siempre al 100% como se aprecia acá donde tengo el indicador pero empiezo a variar es la velocidad de rotación del compresor entonces para hacer una comparación digamos que cuando yo llego aquí a 2750 rpms voy a tener un consumo de 267 toneladas y una potencia absorbida de 196 fíjense la diferencia que para la misma cantidad de toneladas de refrigeración que da mi equipo voy a tener un ahorro de un poco más del 7% en este caso y a medida que va bajando pues se empieza a notar todavía más esa diferencia aquí en esta curva en esta gráfica perdón del lado derecho he graficado precisamente estas dos estos dos COPs que tendría mi compresor y nótense que cuando yo utilizo variación de velocidad el COP es casi estable yo siempre en un sistema de refrigeración o en un compresor debo buscar que el COP cuando tengo cargas parciales pues no se me caiga de una manera tan grande y eso lo puedo lograr precisamente con la aplicación del variador de velocidad en el compresor bueno el tema el tema de la automatización también empieza a cobrar una importancia en la aplicación en un sistema de refrigeración también así como con los variadores hasta hace unos años se venía pensando que la automatización era más un lujo que una necesidad y tal vez solamente veíamos necesario que lo tuviera la gente que tenía auditorías de temperaturas por ejemplo en cuartos fríos que venían auditorías externas o auditorías de los clientes y que era interesante poder tener digamos que esos históricos o esos trends disponibles para que la gente empezara a hacer esa evaluación con el tiempo afortunadamente también como han pasado con los variadores con el tiempo el costo de estos equipos también ha venido bajando y ha permitido que también ya las empresas vean que la ventaja no es solamente por tener temas históricos sino porque con el sistema de automatización puedo empezar a hacer modulación completa de todo el sistema de refrigeración tal vez hemos hablado en la parte de control de los variadores cierto de pronto también de utilizar variación de velocidad en la condensación pero todo esto si se hace como islas separadas como que cada equipo con un controlador dedicado haga su control por separado no es tan eficiente como recoger todo en un solo automata quien esté revisando presiones de succión presiones de descarga temperaturas en los cuartos otro de los puntos que ya con la automatización es interesante empezar a revisar es colocarle motores tipo S o electrónicamente conmutados a los evaporadores o los enfriadores de aire en las cámaras de manera que cuando ya se alcanza el set point yo pueda empezar a bajar las velocidades de los de los de los ventiladores y pues los ahorros de energía que se van a tener también en en esos en esos puntos del sistema de refrigeración pues van a ser bien bien importantes bueno digamos que la automatización yo tengo el objetivo de controlar todo el sistema cierto basado en un PLC lo importante también es que yo como usuario del sistema de refrigeración puedo tener operación y control desde un solo punto comúnmente digamos que se utiliza un computador en la sala de control en sala de máquinas para que el operario o el frigorista desde ahí pueda ver en las pantallas lo que está sucediendo con todo el sistema esto también ya ha empezado ya ha evolucionado bastante al punto en que en este momento también ya podemos hacer una visualización de mi sistema desde el celular o una tablet o un computador remoto siempre que yo tenga ya conectado el PLC a una red bien sea una IP una dirección IP en internet o con un modem que a través de la red celular me pueda enviar toda la información a cualquier parte mientras siempre y cuando pues esté disponible la red celular en la en el sitio de instalación de mi sistema ¿qué tengo de ventajas? pues voy a tener control de acceso ¿cierto? a los operarios la idea es que mi sistema de refrigeración yo pueda loguearme así como como yo entro a mi celular con una clave pues que también cada operador entra al sistema con su propia clave y evitar de esta manera de pronto tener manos inquietas como se llama comúnmente por ahí personas que de pronto les gusta empezar a mover set points variables para ver qué pasa de pronto sin el conocimiento suficiente voy a tener una operación automática voy a poder establecer unos set points que me estén precisamente que se estén revisando de manera continua a lo largo de todo el día y el automata pueda tomar la decisión de cargar descargar equipos encender o apagar compresores encender o apagar ventiladores redundando todo esto en un consumo interesante de energía algo importante es que yo puedo tener registro de los eventos alarmas y las tendencias que es uno de los puntos que más llama la atención de tener un sistema de automatización yo puedo graficar las presiones de los compresores las corrientes que tienen los compresores y obviamente las cámaras cómo se me están comportando las temperaturas qué tendencia han tenido si tengo algún inconveniente con un cliente al que le estoy por ejemplo en un cuarto frío guardando el producto si el cliente tiene algún reclamo yo le puedo mostrar que las temperaturas por lo menos mientras el producto estuvo almacenado en mi planta pues se mantuvieron constantes y es que ya debería entrar a investigar si en el resto de la cadena de frío ocurrió algún inconveniente otra de las cosas que de pronto si es necesario en un sistema de refrigeración es que la automatización no sea no sea 100% digamos que dependa 100% de la autómata sino que podamos tener una opción de trabajo semi-automático digamos manual con enclavamientos o el modo automático ya mediante el PLC y lo otro importante también es que pueda yo enviarle señales al resto del sistema de la planta para que de esta manera pues si algún usuario depende del sistema de refrigeración con el envío o el intercambio de señales digitales o por comunicación yo pueda avisar con tiempo si tengo algún inconveniente para poder o para evitar que tenga algún inconveniente en algún usuario remoto en toda la línea de producción esto es un ejemplo de la topología que se utiliza en un sistema de refrigeración tengo un PLC central ¿cierto? en donde lo tengo normalmente ubicado en sala de máquinas recientemente ya se ha visto importante tener no solamente un computador con la licencia de la SCADA sino además también tener un panel touch que normalmente se utiliza de la misma marca del PLC y que va ubicado en el mismo gabinete del PLC esto con qué fin porque digamos que los computadores con el sistema operativo con el tema del disco duro pueden llegar a sufrir al cabo de uno o dos años algún inconveniente y que obligue a que el departamento de sistemas haga un formateo del equipo ¿cierto? de pronto que también en esos momentos o si tengo algún problema con el sistema operativo o el disco duro el equipo se apaga y quedaría yo ciego para poder monitorear mi sistema para esas ocasiones es que precisamente se recomienda ya tener más bien una panel view de manera que aunque este panel se limita un poco en la parte de poder acumular datos para las tendencias si puedo yo tener el control y con las mismas pantallas que estoy viendo en el computador las pueda observar en el panel de manera que yo no me quede ciego en cuanto al manejo del sistema toda esa parte se maneja usualmente con red de ethernet ¿cierto? hay una parte que ya son los microprocesadores de los compresores que se podrían trabajar bien sea con red ethernet o con red modbus nosotros digamos que en los equipos nuestros preferimos utilizar modbus porque es una red un poco más robusta no ofrece la velocidad que ofrece el ethernet pero en cambio si ofrece un tema de distancias máximas que se pueden tener con modbus que pueden llegar a ser casi de un kilómetro mientras que con ethernet si no tengo repetidores pues no puedo pasar de 100 metros eso para digamos tener los datos y recoger toda la información de los compresores a través de esa red hacia el PLC hay otra red que a veces se utiliza sobre todo por ejemplo para variadores de velocidad o arrancadores que es una red por ejemplo de Weissner y si yo tengo otros PLC en mi sistema con el red podría llegar a comunicarlos todos por ethernet y llegar a un centro de control donde además de tener mi propio computador para mi sistema de refrigeración ya teniendo toda esta conexión con este switch puedo llegar a acceder con un con un software o con una escada más potente desde más de más número de variables puedo llegar a tener pues la visualización de toda la planta y de cada uno de estos PLCs que corresponden a diferentes sistemas diferentes al sistema de refrigeración entonces digamos que esos esos son como como los los principales puntos que nosotros que nosotros vemos importantes que se deben que se deben atacar en en el tema de un sistema de refrigeración ya podemos en este momento pues entrar al tema de las de las preguntas yo veo por aquí ya en el chat algunas algunas hola ingeniero si le voy a pedir un espacio muy breve antes de iniciar a la sesión de preguntas y las vamos leyendo mientras que nos viene escribiendo otras preguntas voy a compartirles una información bastante corta tenemos dos invitaciones para la audiencia que hoy se encuentra conectada y pues principalmente es invitarlos al lanzamiento oficial del exuacaire virtual que es el evento que hemos venido desarrollando anualmente dentro de la feria del marco dentro de la feria del marco de Bogotá como en las ciudades independientes es decir que tenemos 18 versiones que ratifican que este evento ha sido un éxito y un gran aporte para el sector la idea es que las personas que se quieran o las empresas que se quieran vincular a este proyecto hoy conozcan toda la experiencia de todas las características de esta experiencia inmersiva ya que pues lo innovador es que va a ser una experiencia en 3D y que pues diferentes empresas van a tener la oportunidad de establecer contacto y de seguir vigentes con el mercado dentro de esta contingencia que actualmente tenemos la vamos a estar vamos a estar transmitiendo este lanzamiento desde el canal de YouTube de Acaire no requiere ningún tipo de inscripción solamente es que se conecten a esta liga que aparece aquí abajo que la vamos a estar compartiendo por el chat al igual que queremos invitarlos a una jornada totalmente sin costo el día de mañana vamos a estar celebrando el día mundial de la refrigeración y pues vamos a tener una secuencia de conferencias desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente las conferencias van a tener una duración de 45 minutos cada una por si de pronto no pueden estar conectados todo el día revisen la temática que les sea de su interés y pues también la vamos a estar transmitiendo desde el canal de YouTube de Acaire para que por favor logren agendarse y cierro compartiendo la información de las actividades que de Acaire tenemos en convocatoria tenemos un curso de refrigeración comercial cuartos fríos que lo va a estar dictando nuestro presidente el ingeniero Giovanni Barletta nosotros estamos manejando unos porcentajes bastante interesantes de descuento tanto para afiliados como no afiliados y también tenemos un curso sobre ciclometría y ciclos de refrigeración siguiendo en esa línea de y para terminar en esa línea de refrigeración pues también estamos lanzando para el mes de agosto la certificación NAFA y la certificación internacional de diseño seguro de sistemas de refrigeración con amoníaco entonces las personas que se encuentren interesadas pueden escribirnos o pueden pedirnos la información posteriormente vamos a iniciar nuevamente pues con la sesión de preguntas voy a a revisar desde el inicio las que tenemos pendiente ingeniero para empezar a leerlas y pues tratar de responder ya le voy a dar el control nuevamente de presentador y iniciamos con las preguntas que tenemos me voy hacia el inicio de la sesión que ya nos habían empezado a preguntar algunas cosas y empiezo con una pregunta que nos hace Javier Galván nos pregunta ¿es posible tener compresores secos para refrigeración con amoníaco? adicional nos pregunta ¿qué parte del compresor es la que requiere lubricación? ok bueno muchas gracias nosotros digamos que en el en el portafolio de compresores que nosotros manejamos no tenemos ninguno que sea seco en una época entiendo que si hubo una marca que manejo un tipo de compresores de paleta para amoníaco pero en la actualidad digamos que todos los fabricantes trabajamos con con lubricación para digamos que en el caso de los tornillos para para generar el sello como tal y en el caso de los reciprocantes así como un motor de combustión interna pues también se hace necesaria la utilización de aceite muchas gracias ingeniero seguimos con otra consulta que nos hace Alberto Tutibén ¿cuál es el mejor punto para purgar aire de manera manual luego de una intervención? Ok Alberto muchas gracias por la pregunta el mejor punto para hacer la purga siempre es en el condensador y cuando se hace de manera manual hay que hacerlo con el sistema detenido es decir por ejemplo en un fin de semana que yo pueda apagar el sistema por un lapso de una o dos horas debo apagar primero el compresor posteriormente a apagar el compresor me dirijo a la terraza cierro la entrada de gas de gas al condensador mantengo operando el condensador por un tiempo media hora o una hora de manera que el amoníaco que estuviera dentro del condensador se termine de condensar y caiga al tanque recibidor después de que ya se tiene en esa operación el condensador andando cierro también por seguridad la salida de amoníaco hacia el tanque recibidor y procedo a purgar por la parte más alta que tenga la tubería en la línea de descarga cuando yo hago ya la operación con un purgador automático la purga la toma la purga de aire ya no se hace por la parte más alta sino que ahí si se hace por la parte más baja que es a la salida del condensador en la tubería de salida del condensador que es donde ya para el caso de la toma automática es donde se debe hacer el punto de purga muchas gracias ingeniero nos pregunta Reiner Otiniano según tu ejemplo mencionando válvulas de expansión bueno tiene varias preguntas con respecto a que si bajo demasiado a la presión de descarga que pasaría si bajo demasiado la presión pero cuento con tanques de bombeo y válvulas rec danfos también me afecta si tengo el tanque de bombeo y válvulas rec ok bueno respecto a esa primera pregunta claro si yo tengo una baja presión de descarga como lo comentaba voy a y tengo válvulas de expansión manual o sea de las tipo rec voy a tener inconvenientes porque yo la tengo a una apertura digamos una vuelta y media y esa vuelta y media con el delta P que tiene el sistema el diámetro de la válvula y ese número de vueltas me representa una cantidad digamos de toneladas de refrigeración o kilovatios que me puede atender ese líquido que se está expandiendo al disminuir el delta P en una válvula manual pues voy a tener menos cantidad de amoníaco que está entrando al sistema a la estación de bombeo y por lo tanto las bombas se me pueden empezar a apagar por bajo nivel dado que no está entrando el suficiente la suficiente cantidad de amoníaco la solución en ese caso si yo tengo una baja presión de descarga es colocar no una válvula red sino una válvula motorizada de expansión de manera que esa válvula si puede digamos que tener esa modulación entre 0 y 100% y atendería o estaría pendiente que el nivel no se me baje abriendo cerrando proporcionalmente o controlando su apertura y garantizar así un nivel constante en la estación de bombeo muchas gracias ingeniero nos pregunta Jair Martínez de Sodeca existe la posibilidad la posibilidad en ciudades de baja temperatura en la madrugada como Bogotá o aún más altas de inyectar aire fresco en alguna medida para reducir la carga en el circuito de refrigeración en este pequeño rango de tiempo digamos que si sería viable por ejemplo si uno aquí en la madrugada pongamos un ejemplo tengo una cámara de conservación de lácteos ¿cierto? la debo manejar entre 3 y 4 grados y resulta que en la madrugada aquí se me baja en enero hasta 0 grados o hasta negativo a veces en esos momentos uno diría que sí se podría pero el problema es que yo no tengo en ese momento control sobre la calidad de aire que me está ingresando es decir yo como tengo el cuarto frío cerrado pues la calidad de ese aire en cuanto a partículas en cuanto a material particulado pues es es adecuado ¿cierto? y me garantizaría un nivel de calidad de aire adecuado si yo empiezo a ingresar aire del exterior y tengo por ejemplo justo a esas horas manejo importante de un movimiento de camiones de carga descarga de productos pues el humo de los camiones el polvo que se puede levantar de la vía de pronto esporas bacterias del exterior podrían afectarme el sistema y además que no solamente tendría yo que inyectar aire sino también estar extrayendo para que para que pudiera haber ese esa entrada continua porque de otra forma se me presuriza la cámara y el ventilador pues ya no va a poder ingresar demasiado aire o el aire que yo necesito para mantener la carga pues aunque digamos que en la teoría se podría llegar a decir que sí en la práctica yo pienso que nadie lo puede realizar por todos esos problemas anexos que se presentarían muchas gracias ingeniero continuamos con una pregunta de Eduardo Chávez nos pregunta en motores con variador de frecuencia es mandatorio el uso de rodamientos tipo cerámico más que mandatorio sería lo ideal digamos que los fabricantes de las de los compresores o de los motores más bien de los que mueven a los compresores los fabricantes trabajan como a a a ver a ver cómo se cómo se opera el sistema en cada situación porque no todas las veces se afectan de la misma manera los los rodamientos en el motor hemos visto casos en donde a los tres meses de operar el sistema sin 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 el sistema de rodamientos cerámicos o las o las escobillas para retirar las corrientes parásitas se han visto ya afectados y se nota por el ruido que empieza a tener el motor hay otros equipos en donde a pesar de no tener rodamientos cerámicos llevan trabajando más de cinco años y no han tenido ninguna afectación entonces eso es como aleatorio no se presenta en todos los casos y en todos los proyectos pero si uno quisiera estar curado curarse en salud pues definitivamente si sería mejor tener los rodamientos aislados de cerámica gracias ingeniero tenemos una pregunta de juan carlos prieto tiene alguna guía o procedimiento para hacer una evaluación de eficiencia energética para un sistema de refrigeración industrial ok no se cuenta como tal con una guía o un formato normalmente cuando cuando los clientes nos piden hacer ese tipo de evaluaciones o auditorías pues se hace prácticamente caso a caso revisando junto con el cliente cómo opera el sistema qué variables se tiene casi que le toca uno primero hacer una indagación con todos los actores con los frigoristas con los usuarios finales digamos con las áreas de producción para poder entender completamente qué pasa caso a caso entonces ahí si ya después de tener digamos los datos de producción las quejas que puedan tener ellos de cómo era antes el sistema qué está pasando ahora después ir hablando con los frigoristas qué inquietudes ellos ven en el sistema y después de hacer una evaluación digamos visual ya puede uno entrar a hacer esa esa revisión y poder decir esto es lo que le está pasando a usted estos son sus puntos de mejora pero eso digamos que no es tan fácil poderlo llevar como a un formato en donde uno ya lo pueda tener como disponible para cualquier caso muchas gracias ingeniero tenemos una nueva pregunta qué instrumentos venden para medir en tiempo real el porcentaje de aire en el sistema no hay un instrumento que exista para medir el porcentaje del aire realmente digamos que el operador del sistema de refrigeración es el que empieza a notar las elevaciones de presiones digamos que de manera inusual descartando por ejemplo que el condensador ya no tiene problemas de transmisión de potencia en los ventiladores que la bomba está funcionando correctamente que la cantidad de agua que llega a alimentar el condensador es suficiente que tengo controlado y sé que la parte de incrustación no es no es el problema cuando yo ya tengo todos esos hecho ese checklist y empiezo de todas formas a notar un aumento inusual en la presión de descarga ahí es donde yo tengo el indicativo de que empiezo a tener aire en el sistema muchas gracias ingeniero voy a seguir ah bueno esta pregunta ya le hicieron hay una norma de auditoría energética para el sistema de refrigeración industrial está muy parecida a la que no hicieron anteriormente tengo un comentario de Miguel Martínez podría completar más la explicación del control por presión flotante ok Miguel ahí el tema es yo debo usar un sensor de tipo meteorológico digamos que lo ideal es usar este tipo de sensores y no un sensor estándar de un PT100 o algo así sino que sea meteorológico con su protector de radiación para evitar que la radiación solar afecte la lectura de temperatura y con esa información yo lo llevo un PLC digamos que no hay manera de hacerlo si no es con PLC en donde ya me registra esa variable de temperatura de bulbo húmedo y con el PLC y haciendo un análisis también de la presión mínima que debe tener el sistema como lo hablábamos en su momento de que no puedo bajarme tanto como quiera sino haciendo esa evaluación por parte digamos de de del diseñador del sistema de refrigeración se procede digamos que a hacer un control de la velocidad de los ventiladores del condensador evaporativo de manera de manera que yo en las en la parte en las noches cuando tenga la temperatura de bulbo húmedo menor pueda bajar esa velocidad de de ventilación de la ventilación lo más a lo menor posible y también de paso pues bajando las presiones de de condensación entonces digamos que el beneficio es doble una que al bajar la presión de condensación voy a tener menor consumo en los compresores y segundo que al poder bajar la velocidad en los ventiladores asimismo los los amperios o los kilovatios horas hora que consume cada uno de estos motores del del condensador también me puedan mostrar un ahorro importante muchas gracias ingeniero tenemos un comentario de Innova Siltec en el caso de los compresores tornillo están diseñados para girar hasta 4500 RPM por el tema del diseño del motor eléctrico solo podemos llegar hasta 3500 o 3600 RPM pero actualmente hay motores que pueden aumentar en un 30% la velocidad nominal sin perder el torque es recomendable llevar por encima de las 3500 RPM a los compresores Micon depende también eso depende digamos que si es posible es viable se aplica pero también depende de la familia de compresores y del tamaño del compresor por ejemplo los compresores más grandes los 250 los 320 no permiten perdón de los 320 sobre todo no permiten superar las 3600 pero en 250 en N200 en tornillo si puedo yo manejar hasta 4000 o 4500 revoluciones depende del tamaño del equipo y de la familia del compresor entonces si es viable en algunos proyectos se puede utilizar sin problema hay que tener en cuenta como dice el mismo es el tema de que el motor si sea apto para llegar a esos rangos de velocidades y consultar con 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 Mayekawa si la familia de compresor o el modelo específicamente que quiero aumentar en velocidad se permite o no hacer ese aumento por encima de los 60 Hz muchas gracias ingeniero tenemos un comentario de Juan Vargas él nos explica sobre un caso y nos hace una consulta tenemos una planta de refrigeración de amoníaco dividida en enfriamiento de agua de menos 2 a más 35 y congelación de menos 40 a más 35 los compresores de tornillo utilizados en congelación siempre están trabajando al 100% dado que están muy exigidos convendrá evaluar ampliar la capacidad de comprensión cambiando por compresores más grandes o agregar un compresor adicional ante algún crecimiento futuro ok Juan respecto a esta inquietud digamos que el tema de que estén al 100% es lo ideal o sea no es conveniente que un compresor ande en 80% o en 90% en el caso de los tornillos si está al 100% pues perfecto es ideal el pero o lo que hay que revisar es si la temperatura de evaporación aún estando al 100% si se mantiene en menos 40% porque si están al 100% y ya ustedes dicen que o ven que que desde que arrancó el sistema siempre anda en menos 38% menos 37% y difícilmente ha llegado a menos 40% significa que si se quedaron pequeños los compresores bien sea desde un comienzo cuando arrancó la planta o bien sea porque ustedes han agregado algunos usuarios al sistema dado que de pronto en un comienzo si tenían algo de reserva o bien sea que tengan algún inconveniente de los que nombrábamos de agua o de aire en el sistema o de aceite mismo en los evaporadores que les haya hecho que los compresores ya no estén en menos 40% sino que el set point ande por ahí en menos 43% para tratar de compensar y llegar a menos 40% entonces hay que mirar esos tres temas uno si estoy llegando a la temperatura de evaporación si estoy en menos 40% y estoy a menos al 100% pues es lo ideal y lo ideal es que si trabajen ahí y si tienen que trabajar 724% pues está obteniendo el punto de eficiencia más alto si como le digo la temperatura en los cuartos o en los túneles no es la adecuada y de pronto con el tiempo han venido observando que se ha venido incrementando el problema podría ser tema de aceite o tema de agua finalmente si ustedes ya van a hacer alguna ampliación y de pronto quisieran tener un equipo más grande desde un comienzo sería interesante o importante tener un variador de velocidad para ese equipo de manera que cuando yo lo trabaje ahora en mi operación actual pueda bajar de la velocidad sin afectar de digamos que prácticamente el COP para que cuando ya venga la ampliación pues el equipo ya empiece a aumentar la velocidad o su frecuencia y poder ya alcanzar también el 100% deseado ahí vale la pena en esta parte de congelación hacer un paréntesis y es que normalmente yo en congelación siempre busco mandar los compresores a la máxima capacidad para que me generen la menor temperatura posible y poder también así mismo sacar el producto en el menor tiempo posible ¿a qué va con todo esto? que si yo ya tengo los compresores así y mi operación usualmente es que se van al 100% no se justificaría o estaría yo perdiendo el dinero si a los compresores de baja en túneles o en blast freezer les quisiera colocar un variador puesto que puesto que si yo voy a manejar todo el tiempo 100% en esos compresores no serviría el beneficio de tener un variador de velocidad muchas gracias ingeniero tenemos una pregunta de Jairo Jesús en un comprensor de doble etapa ¿en qué tiempo es recomendable el mantenimiento en los tornillos? digamos que en un comienzo o de acuerdo digamos que a los temas de mantenimiento correctivo pues si se manejan unos unos tiempos en donde se hablaba de 30 mil o 40 mil horas pero eso también depende mucho de de qué grado de exigencia tiene es decir si yo tengo un compresor operando para unas cámaras de congelación y la presión las presiones de succión y descarga son estables pues puedo tener digamos que un equipo trabajando hasta 40 mil o hasta 50 mil horas que los hemos visto operando sin inconvenientes pero más allá entonces de irnos por las horas lo que ya le estamos sugiriendo a los clientes es que se haga un mantenimiento predictivo es decir con análisis de vibración hacerle un seguimiento semestral a los equipos y de esa forma poder determinar en qué momento ya es necesario cuando la tendencia de esas vibraciones empiezan a ver que digamos que si yo ya tengo un nivel donde todavía es aceptable pero la tendencia ya me muestra que en 6 meses ya me paso de mi límite máximo en ese momento ya debería entrar a hacer el mantenimiento correctivo o el overhaul al compresor muchas gracias ingeniero tenemos una pregunta de Eduardo Chávez en sistemas de CO2 y amoníaco por donde puede ingresar el aire en el lado del CO2 en reiteradas ocasiones hemos realizado purgas de aire al tanque de CO2 muchas gracias por la pregunta digamos que en un sistema de amoníaco CO2 en donde el CO2 está en la parte de baja en operación normal no hay forma de que entre el aire es decir como el amoníaco digamos que a menos 40 si está en una presión de vacío pero en cambio el CO2 está por ahí en 10 o en 8 bar de presión es imposible que en operación normal entre entonces si han tenido que sacar a veces aire del sistema las únicas maneras de que entre ese aire es cuando se hacen algunos digamos que mantenimientos como cambiar la piedra secadora o que se tiene que abrir el tren de válvulas en una entrada de líquido para cambiar algún vástago o un émbolo de una válvula y ahí en esos momentos a pesar de que se hacen digamos unos desfogues para tratar de remover es la única forma que es que en esos momentos es cuando se pueda tener ingreso de aire a un sistema en CO2 listo en enero muchas gracias voy a seguir leyendo aquí creo que ya nos quedan muy pocas preguntas adicional al deshidratador convencional hay algún nuevo diseño con otra tecnología en el tema de la deshidratación digamos que hay un fabricante particularmente que se llama Hansen yo creo que varios de ustedes ya lo conocen ellos han sacado desde hace más o menos 10-12 años un autopurgador que además de eliminar los no condensables también hace purga de aire digamos que en cuanto al concepto como tal del equipo pues funciona y está bien diseñado pero si hemos encontrado pronto es algunos problemas con la parte de operatividad o del control en sí pero cuando uno digamos que logra controlar o minimizar los problemas eléctricos para su conexión la operación de este equipo es digamos que casi automática a diferencia de la purga de aire automática que si uno ve que se hace la expulsión del aire automáticamente en cualquier deshidratador la parte del drenaje de agua si debe hacerse de manera manual de manera presencial por parte de un operario capacitado puesto que digamos que el sistema en algún momento no puede reconocer en qué momento ya debe cerrar y dejar de de drenar entonces ahí sí y como la parte del drenaje a veces tiene el componente del aceite y el aceite puede hacer bloquear las válvulas automáticas por eso es que se requiere que siempre se apurga digamos que el último procedimiento en cualquiera de estos purgadores que existen se debe hacer de forma manual muchas gracias ingeniero continuo con una pregunta de Marcelo Sandoval tengo un condensador evaporativo este tiene ciclado de ventiladores muy frecuente arranca y a los minutos para este está generando más consumo que de lo normal por lo que se ha visto no se ha reflejado problemas en las temperaturas de las cámaras en las noches hay más ciclado que en el día sí eso digamos que da a entender que el sistema seguramente está diseñado con o bueno más bien que la selección o el tamaño del condensador es grande se dejó de pronto con alguna reserva y tal vez ahí la mejor manera de atacar el problema es más bien instalándole variación de velocidad a los ventiladores y modular su velocidad entre 30 y 60 Hz para que no sea que se dé un arranque y parada de esos ventiladores sino que más bien de manera continua se aumente o se disminuye la velocidad y eso me evita esos arranques que claro en cada arranque si uno hace un arranque directo pues en ese momento en esos 3 o 4 segundos la corriente se aumenta 5 o 6 veces la nominal y en esos puntos si el ciclaje es frecuente pues se aumenta el consumo de energía se puede dañar prematuramente el motor o también los contactores se pueden dañar de estar registrando esa entrada y salida frecuente entonces lo mejor es instalar variación de velocidad en ese caso muchas gracias ingeniero nos restan dos preguntas para cerrar la sesión nos pregunta cristian sacancela nos habla desde quito tenemos problemas repetitivos con la condensación de co2 mediante amoníaco el nivel del líquido refrigerante varía mucho y se queda en el economizer y las presiones de succión y descarga del co2 varía mucho por donde puede estar este problema bueno ahí digamos que pueden haber muchas variables casi que cuando pasa un problema de estos tiene uno que ir al sitio a ver la operación y revisar que puede estar pasando lo primero pues que como es un sistema para liquefacción de co2 probablemente pueda estar teniendo en el lado de amoníaco presiones negativas y una de las primeras cosas que hay que revisar es que con el tiempo no haya tenido digamos ingreso de aire es probable que si yo si ustedes de pronto analizan su sistema y de pronto dicen no pues el sistema arrancó bien y después de un año o dos años es que empezamos a registrar esos inconvenientes digamos que uno descartaría ahí que es el diseño y ya se centra uno más en los problemas que vimos al comienzo revisar que no haya de pronto temas de aceite en el liquefactor revisar en el sistema de refrigeración del lado amoníaco que no tenga presiones elevadas de descarga que me den la posibilidad de que haya aire en el sistema y si ya tengo de pronto algunos temas de variación en la entrada de líquido como a veces de pronto lo primero que hace algún operario es que si no le está enfriando bien el equipo la primera reacción es ir a abrir más la válvula de expansión si de pronto yo tengo muy abierta esa válvula voy a tener el sistema trabajando de manera incorrecta porque cuando yo abro la válvula solenoide que está antes de la expansión y tengo muy abierta la válvula la válvula de expansión manual de pronto si es manual voy a tener una entrada violenta entre comillas de amoníaco al evaporador me va a provocar un aumento abrupto en la presión de evaporación y empiezo a tener un ciclo ahí en que se me cierra porque ya también se llenó mucho de pronto me registro un alto nivel me para el compresor entonces también tocaría empezar a revisar si no es que de pronto tienen muy abierta la válvula de expansión del sistema de refrigeración muchas gracias ingeniero acá le envían un saludo Sebastián en Bucaramanga seguimos muchas gracias Sebastián tenemos un comentario de César del Rosario Tumbaco nos pregunta alguna tecnología nueva ya sea en equipos o periféricos de un sistema de refrigeración que puedan aportar para ahorro de energía eléctrica en fábrica César mucho gusto nos conocemos hace rato que no nos vemos digamos que en cuanto a los temas de refrigeración o avances en un sistema por amoníaco en lo que hay que centrarse básicamente es en la automatización y en la implementación de variación de velocidad a todos los niveles antes de pronto solo se decía que el variador al compresor recientemente empezamos ya a colocar variación en los condensadores y ahora también se observa con buenos resultados el tener variación de velocidad en los evaporadores entonces esto nos permite ah bueno y si tengo un sistema indirecto pues también variación de velocidad en las bombas de glicol entonces teniendo todos estos conjuntos de control y aumentando por ejemplo también ya la eficiencia de los motores que hasta hace unos años eran alta eficiencia pasarlos a NEMA Premium o el equivalente IE3 en la norma europea o incluso también irnos a IE4 que es el Super Premium sobre todo en el motor del compresor que es el que aporta al mayor consumo sería de pronto lo ideal es todo eso orquestado o dirigido por un por un autómata que me esté revisando las variables presiones temperaturas flujos de glicol para que de esa manera yo pueda tener el sistema trabajando en el mejor punto posible minuto a minuto Muchas gracias ingeniero tenemos la última pregunta que nos hace Henry Omar Moreno nos pregunta cuando se tiene dos o más compresores en el sistema de refrigeración ¿cuáles son los criterios para realizar el control sabiendo que estos idealmente deben estar al 100% de su capacidad? Sí muchas gracias bueno también eso depende de que si tengo o no tengo variación de velocidad si yo no tengo variación de velocidad lo ideal es como dice él tratar de mantener los equipos al 100% es decir cuando yo tengo dos o más compresores en un sistema y no tengo un autómata los dos compresores o los tres que hayan en el sistema empiezan a bajar su presión su válvula deslizante o su control de capacidad de manera simultánea y en algún momento puedo llegar a tener los tres compresores digamos al 30% eso que me indica que yo podría tener solo uno al 100% y apagar los otros dos pero como no tengo un autómata que me esté dirigiendo eso pues se pueden presentar esas situaciones entonces lo primero es que si yo tengo un autómata pues definitivamente sí debo buscar que cada compresor llegue primero al 100% y si todavía la demanda de refrigeración es mayor pues enciendo el segundo compresor para que ese segundo compresor no me quede encendido digamos a un 10% y el otro al 100% pues al primero si le bajo por ahí a 80% mínimo por ahí a 80% o hasta 75% la capacidad para que el otro compresor que está en un porcentaje muy bajo si me logre llegar a un porcentaje mayor tal vez alcance a llegar a un 30% o 40% y eso es mejor que tener uno al 100% y el otro al 10% entonces así se va digamos que afinando el control si yo ya tengo variación de velocidad ya la cosa cambia un poco y yo podría más bien modularle la velocidad a los equipos porque si recuerdan en la gráfica el COP no se baja demasiado entonces si yo podría de esa forma bajar bajarle la velocidad de manera más grande al que estaba de líder para que el que entra nuevo pueda tener pueda cargarse más y pueda estar en un punto más óptimo de operación muchas gracias ingeniero que pena voy a leer estas dos últimas preguntas y cierro el chat con la sesión tenemos una pregunta de Boris Moncada ¿qué problema puede ocasionar alta temperatura de descarga en un compresor de tornillo? digamos que aunque aunque el compresor como tal puede estar diseñado para trabajar con aceite hasta 100 grados tal vez la afectación digamos si es en la calidad del aceite en que ese aceite si se me pueda degradar rápidamente pierda sus características su viscosidad de manera muy temprana y eso sí ya después de que el aceite empieza a perder esas capacidades pues me empieza a se me empieza a traducir en desgastes y en daños ya en el compresor entonces digamos que en un primer momento pues digamos que el compresor no le pasa nada pero empiezas a a traducirse en un problema de de daño prematuro del aceite y ese daño prematuro después se me se me vuelve un una afectación en la como mala lubricación y por lo tanto empiezo a tener desgastes en en los en las partes que están rodando del compresor muchas gracias ingeniero y pues la última pregunta que nos las hace Alfonso Oropesa con una presión de descarga baja existe la probabilidad de que ingrese el líquido al compresor digamos que por el lado de la succión no no hay problema porque pues la succión o el lado de baja que que se está succionando desde una trampa o desde una estación de bombeo no sabe en ese momento esa estación o ese el amoníaco que está allá por decirlo así no sabe que que el lado de alta está registrando una baja presión o sea digamos que por ese lado no no hay un inconveniente si usted está registrando de pronto eso podría ser es porque si la válvula de entrada de líquido al recirculador por ejemplo la han movido para que en baja presión les entre más líquido de pronto se ha colocado demasiado abierta esa válvula y en esos momentos en que entra el amoníaco cada vez que el nivel se baja un poco pudiera estar registrándose ese evento entonces de pronto ustedes lo estén asociando a que está baja la presión y que en esos momentos se les se les dé ese ese comportamiento pero es más por la por el control de la válvula de expansión que por otra cosa Listo Ingeniero muchísimas gracias a usted y a todos los participantes por mantenerse conectados hasta el final de este importante webinar que realizó nuestro afiliado Mayekawa a Luzdeni a usted Ingeniero y a todo el personal que nos ayuda a sacar este evento adelante para todos un feliz día quedo pendiente de montar esta sesión para las personas que no se conectaron va a estar disponible en el canal de YouTube de Acaire simplemente entran a YouTube colocan Acaire y ahí va a estar el video montado para que puedan revivir este excelente contenido a todos un feliz día feliz día Ingeniero muchas gracias igualmente a todos que tengan un buen día